A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, raza fresca de abril, a ti mi piel que no vi A ti te dedico mis versos, mis hermosas, mis victorias A ti mi respeto, señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable A ti mi amiga constante, de todas las horas Tu nombre es un nombre común, como la su margarita Siempre mi poca presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo Esa linda mi amiga también, su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que guardaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, raza fresca de abril, a ti mi piel que no vi Así te dedico mis versos, mis hermosas, mis hermosas, mi historia A ti mi respeto, señora, señora, señora Para no hacer tanto alarde, de esa mujer de quien hablo Esa linda mi amiga cabriota, tu nombre es mi madre A ti, raza fresca de abril, a ti, raza fresca de abril, a ti, raza fresca de abril